marisabel rodríguez de chávez fue una figura emblemática en la política nacional venezolana durante los primeros años de la revolución bolivariana pero qué pasó con ella pero antes de ir a los detalles los invitamos a suscribirse a nuestro canal de telegram dándole click al link de la descripción y a nuestro canal de youtube la ex primera dama de la república marisabel de chávez había desaparecido de la palestra política nacional y apareció este 2021 para colocarse la vacuna anti-covid spune 5 en cadena nacional de maduro lo que generó un revuelo en el país porque para ese entonces millones de venezolanos no habían sido vacunados y además tenía tiempo que no salía ni en televisión la vida de marisabel rodríguez de chávez como primera dama parecía de cuento de hadas pero al parecer no era así su felicidad pública era empañada en privado por el mal carácter del comandante hugo chávez esto los llevó al divorcio y a una pelea judicial por la custodia de su hija rosa inés que según marisabel chávez abandonó el presidente llegó a tener cuatro meses sin hablar con la niña por teléfono siquiera el presidente no vino el 23 de diciembre el 24 no la llamó no hubo un regalo de niño jesús por parte de él gracias a dios hubo el mío no ya una llamada de feliz año no hubo una llamada en primero enero en el 2008 fue aspirante a la alcaldía del municipio de iribarren del estado lara enfrentada al candidato de hugo chávez que para ese entonces era henry falcón a este nivel estaba su rivalidad de la conquista de un espacio democrático usurpado por el nepotismo el oportunismo la ineficiencia y la intolerancia lo cierto es que la relación amorosa entre hugo chávez y marisabel rodríguez fue todo un misterio y dio mucho de qué hablar en el país rumores iban y venían entre los venezolanos porque se decía que hubo hasta maltrato la ex primera dama de venezuela se vengó tanto de chávez que incluso llegó a declarar en su contra en los medios de comunicación privados que eran enemigos de la revolución y que en su momento chávez cerró en uno de los programas marisabel rodríguez confesó porque no dejaba que el fallecido presidente se llevara a su hija menor la cantidad de enemigos que tenía el comandante la aterró y pensó que algo podría pasarle presidente se le ha volteado mucha gente muchísima gente de su gente más pero más cercana de extrema confianza quien me dice a mí que uno de los que él mande a buscar no se le voltea en ese momento y se lleva la muchachita para otro lado porque porque yo tengo que correr ese riesgo que mi hijita por ese riesgo puede ser 40 veces que me quiere matar peligro de magnicidio se supone debe ser suficiente explicación para que tú por resguardo de tu hija solamente dejes en sus propias manos exactamente tal vez los problemas con hugo chávez la alejaron de la palestra pública y así resguardar su integridad y la de la niña lo curioso es que luego de muerto el comandante ha salido en defensa de la revolución que está a cargo de nicolás maduro quien es el causante de la peor crisis generalizada por la que haya atravesado venezuela en su historia contemporánea si les pareció interesante este contenido síganos en nuestro canal de youtube y en nuestro canal de telegram para más casos que impactan al mundo